Tiene la palabra la diputada Diana Conti. Gracias, Presidente. Saben que mi vehemencia no me permite hablar con la tranquilidad y la juridicidad de la que se disfraza un proyecto de resolución que intenta por una resolución de cámara cambiar una ley. Una ley se cambia con las dos cámaras. Y por lo tanto me parece que la ley de fueros que a lo mejor habría que modificar, hecha durante el gobierno de la Rúa, es una ley del año 2000, fue lo que dispuso el Congreso Nacional por ambas cámaras. ¿Se excedió constitucionalmente? Puede ser. Pero sin embargo, en el correlato de cómo, ¿cómo sería el allanamiento un juez? Un juez cuestionado, para que vaya al Consejo de la Magistratura, se lo cita hasta tres veces y si quiere no concurre. ¿Cómo es la interceptación telefónica a la casa del Presidente de la Nación? O a las oficinas. Entonces a mí me parece que si se aprobara esta resolución, más allá de convertirse en un acto de onanismo público que me parece una bajeza institucional para este recinto, sería poner nuestras partes pudendas en exhibición para degradarnos institucionalmente frente a los otros poderes del Estado respecto de los cuales tenemos una paridad y un orgullo de pertenecer. Por más que se le dé vueltas, los jueces saben cuál es la Constitución, cuáles son las leyes. Los jueces saben que si tienen que allanarnos un domicilio o una oficina, lo anotician a la Cámara y la Cámara con el procedimiento que tienen todos los poderes del Estado, hay cuestiones de procedibilidad para actuar respecto de funcionarios públicos en los procesos penales, pero los jueces saben, lo pueden hacer. Cuando la propia Cámara autoriza un allanamiento, cuando se plantea esa resolución conjuntamente con otra de diputados radicales que integran Cambiemos, pidiéndole al doctor Bonadio que nos diga si tenemos que desaforar o no al diputado debido, no hay otra forma de llamarlo, es intromisión indebida y presión y marcación de la cancha a los jueces de Comodoro, pise, trate del que se trate, nos gusten o no nos gusten. Por esa razón, hemos planteado un dictamen de minoría, pero yo pido que no nos disparemos a nuestras partes pudendas, porque ¿saben por qué? La antipolítica no va a querer mostrar solo al kirchnerismo como lo que no debió ser. Salvo a los CIOs de empresas y al poder fáctico de siempre, que es el que siempre estuvo en la Casa Rosada, salvo breves interrupciones, ese es el viejo poder, se los va a llevar puesto a todos. Gracias, Presidente. Gracias, señora diputada.